Localizados por una patrulla que casualmente estaba a escasos vetos del supermercado, huyen a 130 por hora, salen de la 1.040 y el peligro aumenta. Los agentes miran si chocaron o contra ellos, pero es demasiado arriesgado. Son ladrones comunes, tapado con cinta aislante parte de la matrícula y acaban de robar tres jamones, varias cigalas y una caja de langostinos. Pasan los minutos y de nuevo maniobra increíble. Ahora circula al revés, afortunadamente no vienen coches porque están parados en el semáforo. Esquiva el vehículo amarillo por centímetros y la persecución se complica, zigzag sortiendo coches por las calles de Madrid. Un semáforo en rojo hasta que finalmente se suben a la acera. Los agentes dejan de grabar. Se inicia una persecución a pie que acaba con uno de los dos ladrones detenidos.